En Tarudo ofrecemos una experiencia en copterería sumamente fresca. Como ustedes pueden observar, tenemos muchos productos nacionales, mucha fruta, muchas hierbas. Nos inspiramos con respecto a eso, a crear nuestro menú y creamos un menú totalmente con productos frescos, productos nacionales, productos de temporada, algunos. Logramos crear esa experiencia de que el cliente se sienta en conexión con la naturaleza. Normalmente, nuestros clientes siempre piden el coptel de su habitación y esa fue una de las cosas que estuvo pensada a la hora de crear el menú. La idea de mantener siempre el producto fresco en nuestros cópteles es que todos los productos tengan rotación. Entonces, lo que pensamos fue hacer un cóctel por habitación. Por ejemplo, se hospedan en nuestra suite Guanacaste. Entonces, ¿qué pasa? En el menú dice, el árbol de Guanacaste es el árbol nacional de Costa Rica desde el año 1959. Entonces, ellos ya se someten un poquito más al menú, ya les llama la atención saber en qué está inspirado, o ya les llama la atención saber qué es un Guanacaste, qué es un Jacaranda, qué es un Queboracho. Y pues todo eso es parte de la experiencia gastronómica en base a la copterería que le ofrecemos a nuestros clientes. Ok, Guanacaste es un cóctel 100% fresco, en el que usamos sandía como base principal, utilizamos tequila y utilizamos licor de ápero, que es un licor de naranja. Es un cóctel sumamente fresco, refrescante. Le gusta mucho a ellas, a las chicas, está pensado más que todo en ellas. Yo lo puedo comparar tal vez con una margarita, porque le agregamos tequila y le agregamos licor de ápero, que es licor de naranja, podría ser bien un triple sec, nada más que con ese amargor que nos brinda el licor ápero. Agarramos sandía, 100 gramos de sandía fresca, la maceramos y agregamos un sirope de naranja. Lo balanceamos, ponemos una pequeña crusta de sal con tajín y lo servimos en la mesa con una crusta de sandía fresca pegada al borde del vaso. Quebracho está inspirado en la caña costarricense. Como pueden saber, aquí en Guanacaste se produce mucho lo que es caña de azúcar y es una de nuestras principales fuentes de trabajo. Entonces, en Quebracho tenemos un cóctel muy similar a un old fashion, nada más que nos atrevimos a agregarle limón, cambiando totalmente la receta. Utilizamos un sirope a base de caña de azúcar, que sería tapa de dulce, muy conocida en Costa Rica. Agarramos una tapa de dulce, le agregamos un poquito de agua y lo derretimos a una temperatura muy, muy tenue, lo que nos da un sirope de tapa de dulce muy concentrado. A eso le agregamos whisky, limón y, por último, le agregamos un pequeño splash de soa. Es un cóctel suave, balanceado, con un pequeño dulzor y un pequeño cítrico de retrogusto. Lo servimos en una caja tipo baúl, que es esta que tenemos por acá, y se lo presentamos ahumado al cliente en la caja en el baúl. Por eso, el trago, nuestro cóctel Quebracho, nos ha servido muchísimo para representar lo que es nuestra área chorotega, utilizando y dándole representación a la caña de azúcar, que, como bien repito, es una de nuestras principales fuentes de trabajo que tenemos en la zona. Las características de coctelería en un hotel como Sweet Trick, un hotel boutique, representa calidad de producto. Todas las personas saben que cuando se hospedan en un hotel boutique, esperan producto de calidad, esperan productos frescos, esperan productos de la zona. Para mí sería un verdadero honor invitarlos a que nos acompañen aquí en el restaurante Tarú, en el Hotel Sweet Trick, ubicado en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, para que nos acompañen a probar nuestros cócteles Signature, involucrarse un poquito en lo que sería nuestra coctelería chorotega.